y aquí estamos con el paquete número 25 y yo creo que pues el último el último de semillas que pongo no sé si en la tarde ponga más pero de semillas yo creo que va a estar siendo el último este es el 25 esta es nieta de patón chay y las otras no tienen pero pues hablan por sí solas ahí se ve cómo van de brotes entonces paquete número 25 esta tiene su tallo también precioso bien gordo y acá está la otra paquete número 25 disponible 100 dólares 4 por 100 más gastos de envío y como les digo yo creo que por el día de hoy con esto me despido de las semillas y a ver después dios que dice pero ya tengo muchísimas de muy buen tamaño en cuanto empiecen a dar flor pues vamos a empezar a echar las que den flor tengo mucha de buen tamaño se acuerdan cuando les decía pues no puedo vender ni ni sin flor porque estaban chiquititas todo este lado que les decía miren qué chiquitas no ahorita ya están súper buenas no todas pero sí sí la mayoría entonces voy a voy a seguir subiendo ya cuando vienen con flor nada más que con flor pues ustedes saben ya y ahí cambia el precio un poquito entonces ahorita es buena especial porque como están sin flor no sé qué va a salir los pongo más económicas bueno me despido y ese es el paquete 25 es típico y eso si porikhito